Vieron a mi prima y ya no lo encuentro Oye, pero ¿No nos dijo Silvio que no hablásemos con desconocidos? Y que no nos metiéramos en lugares ajenos Como que este soleado, esta soleado de esta cosa, ¿no? Si, tio, menudo día para la playa, ¿eh? ¿Qué te parece? Hay que entrenar los bíceps, espérate Uno, la cartija Espérate, espérate, que me han entrado ganas Pero te está llegando notificaciones al teléfono ¡Qué asco! ¡Me das asco! ¡Fuchi! Yo no me voy a meter en esa cosa Pero si está más calentita, mira, métete ahora ¡No, hombre! Bien, tonto, si te va a gustar, ven No, 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 no Quítate, quítate, quítate Pero si he bebido mucha agua Pues está bien, pero no te orines en la alberca, baboso No es una alberca, es una playa Mira, carnal, las dos tienen agua, ¿va? Y en las dos entramos Así que cabe decir que es casi lo mismo Todo el mundo se hace pipí en la playa Lice y tú lo haces No, así que cállate No deben de hacer eso O luego se meten pecesitos de mí o qué era No, 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 no Que luego la gente abre la boca ahí y se bebe el agua y... ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor, cállate! Me das asco Mejor ponte a mirar arriba todo el paisaje Está hermoso Me caes mal ¡Que no me pegue! Pero es que mira todo esto ¡Ay! Me caían los tacos, ¿qué? Sí, apete, apete ¡Qué asco! Pepermon ¿Qué? Se... Se te cambió Ya no eres fantasma ¿Cómo que no? ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué te pasó? ¡Dani los tacos son mágicos! ¡No sé! ¡Eran tacos de perro callejero! ¡Ay! No, no, yo sigo siendo igual carnalito ¡Eh! ¡Nunca va a regresar! ¡Nunca va a regresar! ¡Nunca va a regresar el innombrable! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué se fue? ¡Aquí! 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 ¡Nos están llamando de la fábrica esta! ¿Señor? ¡Aquí! ¡Buenas tardes! ¡Ustedes! ¡Hola! ¡Estamos acá, compadre! ¡Ah, hola! ¡Bienvenidos a este... Bueno, no les puedo decir el nombre Pero bienvenidos aquí a un mundo nuevo de fantasía e ilusión ¿Les gustaría entrar? ¡No! ¿Tienen caramelos? No sé Sí, tengo caramelos y viajes en el tiempo y viajes en la esta A ver, ver, para creer, échalo Y una furgoneta negra tiene también ¡Prepárense, prepárense ustedes! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Cáigale con los dulces primero, joven! ¡Ahí están los dulces! ¡Ah, ok! ¡Ahora me los llevo! ¡Ahí nos vemos! ¡Muchas gracias, eh! ¡No, no, no! ¡Prepárense, prepárense porque les tengo un acción increíble! ¿Por aquí? Está adentro, ¿verdad? ¡Eh, permón! ¡Así le hicieron a mi prima! Y ya no la encuentran Oye, pero... ¿No nos dijo Silvio que no hablásemos con desconocidos? ¿Y que no nos metiéramos en lugares ajenos? ¡Shh! Tranquilo, tranquilo, agarra chicles, vamos, escucha al señor Sí, 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 ¿eh? ¡Listo, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡No me digas, señor, que agarramos chicles! ¡Bienvenidos a esta nueva atracción de fantasía y un poco de terror! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pero esto no tiene nada de terror! ¡Esto es todo colorido! ¡Sí, es una cuadrería! ¡Sí, es una cuadrería! ¡Entren ahí, entren! ¿What? ¿Y por qué hay algo? ¿Aquí un chico? No sé. No había un hueco ahí. El ingeniero estaba como que un poco ocupado. El querido Rodríguez. ¡Tiene que contar hasta tres! Ah, ok. ¡Está listo! Tenga, señor, traiga más caramelos. Sí, estoy listo. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Nos, hermano! ¡Ah! ¿Estás bien, Perón? ¡Oh, mira! ¡Ya eres fantasma aún así! ¡Ay, no! ¡Ya se me fue el color! ¡Ah! ¡Sabía! Son los tacos, los tacos, hermanos. Ya te sacaron. ¡Sí! Pero ¿dónde estamos esto de colores? No sé, el viejo ese. Te dije que no había que meterse en camionetas de desconocidos. ¡Ah! ¡Sí, claro! Es más que el señor sí tenía razón. Es un mundo de diversión, chocolatitos y todo eso. Mira, me gusta. Muy colorido, tío. ¡No! ¡Se han chupado todos mis colores, tío! Mira, tiene el verde, tiene el azul. ¡Eh! Pero también tiene el color vainilla, que es el mejor de todos. ¡Eh! ¿Y por dónde subo? ¿Dónde está el color vainilla? ¡Ah! ¡Ah! Lo tengo yo. ¿Ves? Nos ha robado los colores. No, 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 no. Te lo juro, te lo juro. ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Listo! ¡Ya lo hice! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde? ¡Por el otro lado, por el otro lado! ¡Por el otro abuso! ¡Puedo salir de aquí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Je! ¡Miren, un fantasma que no sabe volar! ¡Je! ¡Yo no soy un fantasma! ¡Ah, no, sí, sí lo soy, en verdad! ¡Je! ¡Que tonto, amigo! ¡Pero mira! ¿Qué es esto? ¡Guau! 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 ¡Que es el cactus abuso, eh! ¡Pero guau! ¡No! ¡No! ¡No!